¡Eh! ¡Hola, familia! Oigan, ¿tienen hambre, compañero? Tenemos mucha hambre. Los chilaquiles estuvieron buenos, pero no estuvieron muestras. Pero eso fue nada más un tem-tem-pie. Ahora vamos con algo más fresco. Vamos a cerrar el refrigerador y vámonos ahora sí a la cocina porque ahora vamos a preparar algo mucho más fresco. Estamos completamente en vivo, 9 con 42 minutos, y vamos a preparar esta deliciosa cecina. Pero, ¿qué creen? Lo vamos a hacer en una especie de ceviche. ¿Cuál es la especie? Es un ceviche de cecina, más bien dicho. Yo tengo una pregunta como oaxaqueña. Si en Oaxaca tenemos el tazajito, ¿se puede hacer con tazajo? ¿Se puede usar el tazajo? ¡Era! Porque al final de cuentas, justo les quería explicar esto. ¿Cómo es la preparación? Exacto. La cecina la podemos conseguir o el tazajo allá en Oaxaca. Es una carne que está curada. ¿Qué quiere decir curado? Que viene a deshidratarse con el proceso de la sal y el sol. Entonces, si mata, mata bacterias y eso se le llama... ¡Cura! ¡Curar! ¡Curar! Podemos curar carne, podemos curar salmón, podemos curar cualquier tipo de proteína. Y luego viene algo bien interesante, ¿verdad? Y luego viene algo bien interesante. Que todos de repente pecamos ahí de ignorantes porque no sabemos. Y le decimos, ahora vas a... ¿Cómo se dice? En el limoncito, vas a cocer. No, no, el término correcto no es cocer, porque cocer quiere decir que va a pasar por un proceso de calor. Entonces, el término correcto cuando ponemos algo en ácido, ya no sé, limón, vinagre o algún ácido, es... ¡Curtir! 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 ¡Exacto! ¡Aplausos para ustedes! ¡Buenos minutos! Y de la cecina más deliciosa en Jecapinxtla, un saludo a toda la gente linda de Morelos. Así es, ahí en Morelos. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a empezar con esto, mi querido Sirven. Muy bien. Aquí te tengo unos limones y por favor, ven exprimiendo estos limones para curtir nuestra cecina mínimo media hora. Oye, mi querido Chino, ¿y cuánto tiempo hay que dejar la carnita ahí curtiendo? Mínimo media hora, ¿no? O sea, ya lo que sea más, también funciona, ¿no? Oye, mi querido Chino, una pregunta. Dime. ¿Utilizaste la cecina por alguna razón? Porque es un tipo de carne delgadita. Sí, por esa razón la usaste. Sí, y porque es curada. Entonces, el ceviche normalmente necesita mucha cantidad de sal y la cecina o el tazajo lo tienen. Entonces, y además de que es delgadito y lo podemos hacer con cualquier proteína. Ahora, les voy a dar un tip al momento de picar jitomate. Quiero que vean esto. Uy, me interesa. Vamos a agarrar los jitomates y esto es para los ceviches. Entonces, lo vamos a partir primero a la mitad de esta manera. Y nuevamente, con la ayuda de nuestro cuchillo y mucho cuidado, vamos a volver a partir. Así en cuartos. Igual que Nati y yo ayer con la papá. Igual, igualita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarle el corazón para dejarle nada más la parte de afuera. Esto de aquí que sobró lo podemos guardar para hacer algún tipo de salsa. Y ahora sí ya podemos picar de esta manera. Y en cuadritos, Esme, por favor, ayúdame para poder preparar nuestra cebolla. Por este lado. Porque es como una especie de pico de gallo también. Exactamente. ¿Y qué pasa con el jitomate crudo y la semilla? Si la consumimos así en crudo, puede causar inflamación. Entonces, por eso lo quitamos. Entonces, ahora sí. Me quiero decir, ven, vente por acá, por favor. Vamos a preparar nuestro ceviche. Vamos a empezar primero con las partes frescas. Tenemos pepino. Vamos a agregarle pepino. Vamos a añadirle algo bien interesante y es manzana verde. Esto le va a dar un toque dulce, además de fresura. ¿Les gusta el picante? Sí. Pero no tanto como los chilaquiles. Entonces, vamos a ponerle un poquito de chilito serrano o el que usted decida ponerle en casa. Y es bueno sí quitarle un poquito las semillitas para no enchilar. Sí, esta tampoco va. Exactamente, sí. Lo podemos hacer justo para no enchilarlos porque ahí está toda la pectina. Según yo, la pectina, si no me equivoco, que es lo que hace que enchile. Vamos a añadirle este jitomate que le agregó mi querida Esme. Y por favor, vamos a añadirle esta cecina que ya tenemos curtidita. Una pregunta, Chinito. ¿Se puede sobrecurtir? O sea, si la dejamos más tiempo o no pasa nada. Si la dejamos tiempo, se puede sobrecurtir y se puede hacer un poquito más dura. ¿Ah, más dura? Sí, más dura, más dura, más dura se puede hacer. Entonces, vamos a agregar esto y vamos a agregarle ya por último un poco de cilantro. Amigo, no te preocupes porque aquí lo vamos a probar. Un poquito de rábano y además de que nuestra cecina ya está salada, vamos a ponerle un poquito más de salada. Sí, nada más. Esto lo van a hacer probando. Un poco de pimienta y quiero que se vengan para acá porque aquí ya tenemos un platillo terminado. Quiero que vean cómo se ve esto, vean nada más. Qué sacrificio. Si me permiten, hoy voy a sacrificarme. Yo le voy a poner un poquito de esto, un poquito de cecina. Y lo que me gusta mucho, Michino, perdóname que te interrumpa, es que es una receta sencilla, pero bastante saludable y fácil de hacer. ¿Y sabes qué, Aniesme? ¿Qué? Barata y deliciosa. Y ahorita que viene el Super Bowl, imagínate esta botanita. Claro, una gran botanita para los invitados. Así es, así que usted también en casita prepárenlo, ya saben, una receta muy fácil de hacer y nosotros seguimos con nosotros aquí en Venga la Alegría. Fin de semana. Está buenísimo, rinde bastante. Está buenísimo, rinde bastante.